La historia del Señor de los Milagros Hace muchos, muchos años, Lima era una ciudad muy pequeña. Tenía una plaza mayor y también muchas huertas y sembríos. En esa época vivían en la ciudad esclavos que habían venido del África y que se reunían en diferentes grupos para cantar y celebrar recordando a sus pueblos. Cuentan que uno de estos negritos pintó en un muro de adobe la imagen del Cristo Redentor, la cual increíblemente hasta hoy está bien conservada, a pesar de haber sido expuesta por muchos años al sol, la lluvia y los temblores. El 13 de noviembre de 1655, toda Lima se estremeció por un fuerte terremoto. Las paredes se cayeron y varias iglesias fueron destruidas. Sin embargo, esta pared con la imagen de Cristo quedó intacta. La gente al ver semejante hecho decía, es un milagro, es un milagro. Y es así que desde ese momento, las personas comenzaron a rezar frente a esta imagen para pedir al Señor por sus intenciones. Sin embargo, pasado un tiempo, la gente fue olvidando este lugar y la imagen también. Hasta que un día, un buen hombre llamado Antonio de León encontró la imagen sobre un montón de escombros, con un cobertizo de hojas de plátano y pedazos de velas. Con mucho cuidado, limpió el lugar y construyó un altarcito de adobe. Los fieles se acercaron nuevamente a la imagen para rezar al Cristo de Pachacamilla y le dejaban flores y velitas que lo iluminaban largas horas. Con el tiempo, lamentablemente, lamentablemente, las reuniones se hicieron en la noche y fue cambiando el fervor por diversión y bailes poco decentes. Esto llegó a oídos del gobernador de ese tiempo, el conde de Lemos, quien tomó la decisión de borrar la imagen lo antes posible. Con la escalera apoyada en la imagen, subió un pintor encargado de cumplir la orden, pero al levantar el brazo para borrarla, se desmayó. Cuando se recuperó e intentó borrarla nuevamente, quedó paralizado y sin perder tiempo bajó impaciente la escalera y dijo que no tenía ni fuerzas ni ganas de borrar la imagen ante la sorpresa de la gente. El oficial que reemplazó al pintor en esta tarea no pudo tampoco borrarla. Buscaron entonces a otro que pudiera lograr este cometido, ofreciendo muy buena paga por la labor. Encontraron a un hombre que se ofreció a hacerlo. Sin embargo, cuando éste subió por la escalera para intentar borrar la imagen, no pudo tampoco hacerlo. Bajó de la escalera exclamando, No se puede borrar al Cristo de la imagen. Cuando quise borrarlo, se le avivaron los colores. No podemos borrarla. Ya se pueden imaginar que todo esto llegó nuevamente a oídos del Virrey. Él, quien fue personalmente a verla, quedó maravillado y decidió no borrarla. Se propuso darle su protección y puso como mayordomo de la capilla del Santo Cristo a Juan Quesada y Zárate. De esa manera nació el culto al Cristo de Pachacamilla, que con el paso del tiempo fue llamado Señor de los Milagros. Esta imagen soportó por muchos años fuertes terremotos, como el de 1687. Así fue que el capitán don Sebastián de Antuñano creó una réplica de la imagen y junto con muchos devotos recorrió las calles de Lima. Entre rezos y plegarias nació la primera procesión del Señor de los Milagros, que con las paradas en algunas calles, el olor a incienso, el humo de los sirios y el gran fervor religioso se celebra en el mes de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace muchos años un humilde esclavo pintó a Jesús en una pared de barro. Hubo un temblor que todos agudió, pero a la imagen nada, nada le pasó. Juntos le admiramos, juntos le cantamos, la rosa es la imagen del Señor de los Milagros. ¡Gracias! ¡Gracias! Es la imagen del Señor de los Milagros. ¡Gracias! 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 Es la imagen del Señor de los Milagros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!